El Ministerio de Turismo entregó este lunes el primer desembolso de 127 mil dólares a tres cooperativas del Puerto de la Libertad, que incluyen a 118 personas. Las autoridades informaron que los fondos se utilizarán para la compra de motores para lanchas y otros insumos. Porque no solo vamos a explotar pescado, sino que también nos da la oportunidad, como me decía mi compañero de la cooperativa ACOPAL, que también vamos a poder ir a llevar personas a que vayan a pescar. O sea, vamos a tener pesca turismo. Vamos a tener, me dice él, con las embarcaciones que yo voy a recibir también, me dice él, nosotros vamos a llevar gente a pasear en las embarcaciones también. Y lo que busca, el impacto final que busca el proyecto es generación de empleo, aumentar el gasto turístico, que los turistas permanezcan más noche, con el fin de generar una dinámica en la economía local y nacional. Entonces, dentro de lo que comprende el proyecto hay una serie de inversiones, mejoras de puesta en valor de lugares turísticos emblemáticos, como es la inversión que se está haciendo actualmente en la plaza marinera. En total, se apoyará con Capital Semilla a 14 proyectos de la zona costera, 11 que por el momento están siendo evaluados para su aprobación y un proceso de implementación. Esto es parte de la iniciativa Medchingram del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. El viceministro de Turismo, Roberto Viera, detalló cuáles son los municipios de los departamentos que serán beneficiados. En La Libertad, los municipios de La Libertad, Chiltiupán, Comazagua, Jayaque y Tamanique. En el departamento de Usulután, Usulután, Alegría, Berlín, Jiquilisco, Puerto del Triunfo y San Dionisio. Estos son geográficamente, territorialmente, las áreas a donde se ubican los beneficios. Deben de tener microempresas que tienen que tener funcionamiento de al menos un año, de un año o más, ¿verdad? Son las que pueden optar para estos beneficios. No deben de tener en ejecución proyectos de reembolso de otras instituciones públicas, ¿verdad? Porque precisamente es la ayuda que se les quiere dar inicialmente. La entrega del capital semilla será en tres etapas. La primera fase será el 10%, la segunda entrega del 45% y la última del 45% de una inversión de un millón de dólares. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.